Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 7, jornada de mañana de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 bueno, como sabemos, el más rápido ha sido el piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc y bueno, como sabemos los tiempos han empezado a bajar con los pilotos realizando simulacros de clasificación y bueno, entre los cuales el piloto antes mencionado, el nuevo piloto Ferrari, el monegasco Charles Leclerc fue el más rápido y bueno, ahora a continuación vamos a ver la tabla de tiempos para ver cómo han quedado bueno, el primer lugar fue para el monegasco Charles Leclerc de Ferrari el segundo para el debutante tailandés Alex Salbon el cuarto para Lando Norris de McLaren el décimo para el francés de Red Bull Pierre Gasly de Red Bull Honda el quinto para Nico Hülkenberg de Renault el sexto para Lance Stroll de Racing Point el séptimo para Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo el octavo para Lewis Hamilton de Mercedes el noveno para George Russell de Williams y el décimo para Kevin Manusen de Haas y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau